Menos y menos hacen más, ¿no? Eso sí, Roger. Sabias palabras, sabias palabras. Roger sigue jugando básquet, jugué contra él hace como tres semanas. Oye, ¿y hay así Bad Blood? No, nada más, o sea, me da risa. O sea, es que hay ligas de veteranos y eso, y no sé por qué no juegan esas ligas. Porque se sienten jóvenes, güey. Así es. Eso quiero, eso quiero en mi vida. Cuando yo haga algo que la gente me vea y me diga, me da risa. Los 40 son los nuevos, 30. Oye, mínimo, mínimo, me da risa es un peldaño arriba, me da pena. ¿Me da risa? No sé. Me da risa es como, como, como así, como que muy, muy safe. Como que el PR de tu compañía está así de, no, pues nada más le dio risa, ¿ok? No, no, no fue un pedo así grande, nada más le dio risa. Así es. Me deprime, estaría peor. Ajá, estaría feo. Bueno, igual y si te deprime, puede ser porque te ves, te reflejas y dices, no mames, yo no me veo como él, entonces te deprimes. ¿Me entiendes? ¿Sí? Como cuando estás en la piscina, estás en la piscina y entra Beto y no te camines y dices, puta, te deprimes. Ajá, exacto. O sea, no, 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 es porque, ajá. Por el físico, ¿no? Por el físico-culturismo. Así es. Pues sí, a mí, o sea, yo, yo creo que, yo creo que me deprime es, es aún más, como que, como que está, está mejor que me da risa porque es ambiguo, es una situación ambigua, ¿no? Como los mayas, ¿no? Exacto. Oye, que no se acabó el mundo. ¿Cómo? Que no se acabó el mundo. Fue la de la luna roja, ese era el fin del mundo, de los mayas, se confundieron y esa era la fecha, ¿no? Según History Channel. ¿Qué canal? History Channel. Ok. Sí se acababa el mundo, ¿no? No, no sabía. Yo lo vi así en Facebook y decía así, ¿quieres saber el secreto de la luna sangrante? Sí, y yo, no, pero entonces, me imagino. Pero le hice click y todo. Le hice click y todo y pues los mayas y... Tomen nota. Exactamente. Escuchen, o sea, justo ahorita que empezamos a grabar, está pasando una ambulancia, están dadrando perros, está como un aullido o una vaca o no sé qué chingadas. Entonces, yo no escucho nada. Yo escucho la ambulancia, pero yo creo que eso agrega como una especie de calidad, o sea, como que la gente se va a identificar, ¿no? Es mi barrio. Es mi barrio. El Flippycast. Flippy. Ya tenemos, ya tenemos logo, no logo, imagen. ¿Para el Flippycast? Así es. ¿Qué es? Es muy parecido al que estaba antes, pero más chingosa. ¿Estaría bueno un Flippycast? ¿Qué sería, Basti? ¿Qué sería un Flippycast? De Flipper y de los Flippies. Ah, bueno. Ok. ¿Esclusivamente? Sí, nada más. ¿No se podría expander para incluir, por ejemplo, flipear tortillas? ¿O flipflops? ¿O flipflops? Es una buena idea. Creo que se va a ser... ¿O las cámaras esas flip? Flip. Ok, ya tenemos como seis episodios, puede ser una serie. Ah, bueno. Yo creo que, o sea, tal vez es un poco prematuro pensar en el spin-off en el primer episodio, pero el Flippycast tiene potencial. En teoría este es el segundo episodio. Bueno, es como el décimo episodio, si tomas en cuenta todas las iteraciones previas de este programa. Pero obviamente esas iteraciones no son canon, güey. Así es. Este es el primer episodio. ¿Bajo este nombre es el segundo? Inauguración oficial del Flippycast aquí en... El Flippycast se va a inaugurar el próximo año. Pues no, no crean que deberíamos... Hashtag Flippycast 2015. Ponga, ponga su hashtag, ponga su hashtag. Ya hemos hablado en nuestros tres episodios, ya hemos hablado de los hashtags. No. ¿De qué hashtag? No. Es que no entiendo. Creo que no existían. Es que no entiendo los hashtags. A ver, Riqui. O sea, sí entiendo la existencia de los hashtags. Ok. Pero no entiendo la gente que dice, ok, este es un evento y vamos a tener hashtags. Y empiezo a poner hashtags del evento. O sea, ¿por qué? Primero, antes de contestar tu pregunta, yo quiero saber, ¿te da risa o te deprime? Ahorita es el momento en que el podcast va a estar editado. Aquí iría a musiquita y tendríamos transición. O el camión ese que acaba de pasar por el... Sí. Tienes que tener sonidos como... No, sonidos extra, como que pase un camión o que ladre un perro o la ambulancia. Que ladre la ambulancia. O sea, este es como el brainstorming de lo que va a ser el Flippycast después, ¿no? No, el Flippycast, todas las transiciones van a ser sonidos de las cosas correspondientes. Ese sonido un delfín, un chacoteo para flipflops. Yo creo que... ¿Cómo sonaría un Flippy? Debería ser un delfín en cualquier situación. Un Flippy. ¿O sea, sonaría como así? No. ¿Tipo la bolsa o...? No, yo creo que... Primero que nada, las bolsas de los Flippies ya deben estar... Aunque toman como 100 años de grabándose, ya deben estar como en mitad del proceso. Entonces, ¿qué sería más como...? Las tocas y se hacen polvo. Así es. Entonces, ¿ya Flipflops, Flippers, Flippies, Flipcam? ¿Y qué más? Eh... Eh... El flipeo de la comida. ¿Qué es eso? O sea, cuando flipeas una tortilla o un hot cake. Flipear cosas. Y pues ya cuando... El kick flip en tu patineta. Yo creo que cuando... ¿Qué es eso? No, tú no andas en patineta, digo. Diego, por favor. O sea, creo que tú lo haces, pero como fuiste pionero, no sabes el nombre que le pusieron. O sea, vas con tu patineta y saltas y pateas. No sé, salió en Walter. Justamente, Ricky, yo creo que tienes que mantener un aire de respeto con Diego, porque él es párroco de su departamento. Entonces, no está bien que te burles de... ¿Cómo? De su situación, ¿no? Es párroco. ¿Párroco de qué? Sí, es que, a ver, en el podcast que no se grabó, establecimos que Diego caza personas en su nuevo departamento. Es cierto. Entonces, el flow pipón, el flow pipón, no funciona. Suena igual que flow pipón. Sí. Solo funciona escrito, pero bueno. Entonces, ya podemos decir cosas graciosas. ¿Ya estás grabando, Ricky? Sí. Pues lo podemos intentar. Ok. Perfecto. Sí, viste, mataste el ambiente, güey, la fiesta. Ay, puta, está mejor matarlo ahorita que matarlo después. ¿Eh? Que no sufra. Entonces, Diego, ¿qué hubo una fiesta? Vi en el Facebook, ¿qué hubo una fiesta en tu nuevo departamento? ¿What? No es departamento, es casa y no ha habido fiesta. Es una casa, güey. ¿What? Money bags. ¿Dónde viste que hubo fiesta? ¿Será que hubo y no me enteré? Pues nada más vi una foto de unas salchichas y queso. Y decía, fiesta en el nuevo departamento de alguien. Y asumí que era tú, que era el tuyo, porque eres la única persona que tiene departamento nuevo, ¿no? No, pues no. No tengo departamento nuevo. Pues, ok. Pues no va a haber fiesta, entonces. Pues, no sé, no se ha organizado. Yo digo que... Ricky, Ricky, a ver, Diego, muteate por un segundo. Voy a hablar con Ricky. Ok. Sí, cuando te muteas, nadie lo escucha. Ok, puedes susurrarme, aquí puedes susurrar. Está sonando en la ambulancia, pero... Ricky, ¿le puedes hacer una fiesta sorpresa a Diego en su departamento, casa? Ok, ya puedes quitarte, ya puedes desmutearte, Diego. Oye, ¿ya me puedo desmutear? No, ya, ya puedes. Sí, sí, ya, 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 ya puedes. Oye, Mikey, ¿te puedes desmutear? Sí, ya, ya, ok, me muteo, me muteo. Oye, Diego. ¿Qué pasó? Mikey quiere que te haga una fiesta sorpresa, pero piensa que hoy es un departamento. Ay, Ricky, sabes qué, no me muteé, perdón. Se me fue, se me fue, pero no te escuché, no te escuché. Ok, sí, sí, está bien. Estaba leyendo en voz alta, entonces no, no escuché nada de lo que dijiste. Pero, eh, ¿te puedes mutear, Ricky, un segundo? Ok, esperanto. Ya me muteé. Ok, eh, Diego. ¿Qué pasó? No sé qué te haya dicho Ricky, pero no hay tal sorpresa. Y no, y tú tienes un departamento, no es una casa. Ok, ya leí. Dile, Ricky, que ya puedes regresar. Ricky, ya puedes regresar. Perdón, perdón, chicos, ¿ya puedo regresar? Sí, no, ya, ya está. Ok. La verdad, entonces no va a haber ningún evento próximamente, ¿verdad? Ok, perfecto. No, nada, todos viven en casa de sus papás. Sí, en casa de sus papás, y sus papás en casa de sus papás. Excepto yo, que vivo en un departamento. Sí, nadie puede oficiar casamientos, o Diego, tú ya puedes oficiar casamientos, creo que sí. Sí, yo sí puedo. No sé si es canon, porque no salió, pero... No, yo digo que sea canon, porque se me hace que, cuando veo a Diego, que no lo veo, pero cuando pienso en él, me lo imagino así con toga y birrete. ¿En tu casa mental? O sea, me estoy graduando. O sea, es... Gradado de la escuela de casamientos. Exactamente. Ah, ok. Te imagino recibiendo tu diploma en la iglesia. No, pues, si esa es la imagen que tienes de mí, ya es canon, ya es tú. Entonces yo creo que la audiencia, en general, se va a identificar con esta nueva etapa de tu vida. ¿Cómo es esa música de la gente que se graduó? Estas son las manos. ¿Cómo se me olvidó? ¿Nunca se graduaron ustedes o qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo están sus vidas colegiales? Por suerte ya no existe. Perfecto, perfecto. Entonces ahora puras fiestas, ¿no? Pero no en tu departamento. No. Perfecto. O sea, yo, puro Pompi y la mezca. Puro Pompi. Así se puede llamar el episodio. Puro Pompi. Y la mezca. ¿Pero es el episodio del Flippi Casto o del Flow P-Punk? Ese es del Flow P-Punk. Puro Pompi. Hashtag la mezca. Oigan, me estoy... Tienen que dejarme muy claro qué parte es de cada episodio porque yo lo voy a editar. Claro, claro, sí. Entonces, que me dejen claro. Esto es Flippi, esto es Flippi. Que me lo digan así. O sea, pensé que era claro. Pero está bien. Va a ser mi esfuerzo. Perfecto. Entonces, no les dije, muchachos, pero ahora les voy a decir. Cumplo un... Es mi último episodio. Gracias. Sí, mi último episodio. Muchas gracias por invitarme. Les agradezco su compañía. Son mis mejores... Mis mejores momentos. Los mejores momentos de mi vida. Los recuerdo en el Flippi Pomp y en el Flow P-Punk. Pero no en el Flow P-Punk. No. No, no es canon. Eso no es canon. Pero sí, ya. Nos vemos. Entonces, me voy a mutear y ustedes pueden seguir hablando si quieren. Pero pues ya no hagan referencias a mí porque, pues, la voz del norte se retira, ¿no? Entonces, cumples un año, ¿dónde? Entonces, cumplo un año trabajando en mi compañía. Y ya, ¿no? Era mi... Era... Quería compartirles esa situación, ¿no? Porque mis compañías... ¿Lo cumpliste o lo cumples pronto? No, lo cumplí el 15 de abril, güey. Bueno, felicidades, Mikey, felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, Mikey, felicidades. ¿Te acuerdas cuando Diego vino? Llevaba... Hoy ya se va a cumplir un año de eso. Oye, no mames, en dos semanas se cumple. ¿Por qué sabes exactamente? Porque fue dos semanas después de que empezó a trabajar. Exactamente. Entonces, en dos semanas se cumple un año de que Diego vino. ¿Y vas a repetir, Diego? Obvio, ya tengo mi boleto y todo. Perfecto. Aquí te esperamos con un sofá, así calientito. Marinado en... Marinado en nalgas. Te esperamos. Y a ti igual, Ricky, si quieres empezar una tradición tú así aparte. No, no, ya no. Mikey, ¿te puedes motear? Ok, ok. Ya me moteo. Oye, Diego, no sé qué te llama aquí que... O sea, a ti te invita todo y a mí nunca me invita nada. Diciendo que como soy la última opción. Pues a mí me dijo precisamente eso. Ricky siempre es la última opción. Ya sé. Siento un vacío. Mikey, ya te puedes desmutear. Ok. Ricky, ¿te puedes mutear un momentito? Nada más quiero hablar con Diego. Ya, ya estoy muteado. Ok. Diego, no quiero que le digas a Ricky, pero es mi plato de segunda mesa. Sí me lo habías dicho, me lo habías comentado. Te lo había comentado, ok. Pues, pero no le digas, oye, creo que se va a sentir mal. No, no, jamás le diría algo así. Tú sí eres un plato de primera mesa, la verdad. Oye, Ricky, ya te puedes desmutear, ya. Ya estamos más a gusto. Es que no nos puede escuchar, vamos a mandar un mensaje. Ok. Ok, ¿qué onda, chavos? No, pues nada más que estábamos hablando de que cuando Diego venga vamos a hacer una fiestita, vamos a traer unas morritas y todo, ¿no? Pero en cuanto a la gente que nos importa va a estar ahí. Exacto. Ok, ok. Diego, ¿te puedes mutear? Ah, sí, pero sí. Oye, Mikey, sé que soy el plato de segunda mesa, pero casi hipotético. Supongamos, supongamos, Mikey, ya, supongamos, casi hipotético. Diego desaparece de la película. ¿Me volvería yo plato de primera mesa? Pues tengo un amigo muy parecido a Diego aquí en Canadá. Tú dime cuántos tienen que desaparecer. Como, a ver, si eres plato de segunda mesa y eliminas la primera mesa. Diego, desmonteate. Sí, quedan dos mesas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues tres, tres y medio, tres y medio. Ok, no entendí. ¿Tres y medio qué? No, ¿qué? No estaba hablando con Ricky, no, nada tiene que ver contigo. Nada tiene que ver. Ah, ok, pero entonces... Por algo te muteaste, por algo te muteaste en ese momento, ¿no? Tienes razón, perdón, no debí meterme en esas cosas. Honestamente, Diego, estás perdiendo tu estatus de plato de primera mesa y te estás... No, 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 ya tengo mi boleto, Mike, no me puedes hacer eso. En serio, te estás volviendo plato ni siquiera de mesa, ya sabes, entre mesas, como plato de corredor, de pasillo. Y eso no está bien. El plato donde ponen los meseros las sobras. Exactamente, no quieres convertirte en eso, ¿tú quieres estar en una mesa? No, 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 disculpa. Entonces, Ricky, ¿quieres venir a Montreal unos días? Te paso mi dirección, es a... Calle Siempre Viva. Esta... Entonces, si quieres venir, te voy a tener que comprar otro sofá y marinarlo así un ratito. Ok. Entonces, cuando quieras venir a su casa, es mi casa, como dicen ahí en tu país. Ok, sí, estoy en la puerta. Ok. ¡Wow! Ok, pues no. Siempre estuve ahí. Ahorita, ahorita... Ahorita te abro, Ricky. Oye, ¿cómo le hiciste para grabar tu voz como si fuera un timbre en tu timbre? Diego, ¿es el primer mundo o no? Oye, yo quiero vivir ahí. Sí, verdad, es que te dejan como... Lo curioso es que no lo grabé yo, ya venía en el timbre. O sea, yo lo estuve así scrolleando en diferentes opciones. Esa es la voz de Mikey. ¡Wow! O sea, ¿y tiene la voz de todas las personas del mundo? No, solo el primer mundo. Está súper raro. Entonces, ya dudo que sea el primer mundo, la verdad. Si está tu voz en... Oye, Ricky, ¿tú quieres pasarte a Plato de Patrim? No, ya sé que lo soy. No, quieres irte a la otra mesa. La que está en el rincón y es para el vato que fue solo al restaurante. El vato. Yo también voy a grabar esta noche. Yo también voy a grabar esta noche. O sea, ¿por qué merga? No, es que yo le dije. Yo le dije, Diego, oye, Diego, ¿estás grabando para saber si yo empezaba a grabar también? Y me dijo, no, yo lo tengo. O sea, lo más fácil sería que los dos estuvimos grabando y ya se graba y pues cualquier cosa. O sea, pero no. Ajá, exacto. Backup, backup. Ajá. Pero Diego, ¿lo qué haces todo? ¿Qué haces todo? Se siente el big shotito. Ya tiene su departamento y el big shotito, ¿no? Sí, es un bachelor pad. Ya puede cazar personas, entonces. Sí, o sea, ya puede traer novio a la novia. Y puta. Y puta, además, además. ¿Sabes qué? Eso se llama outsourcing. Se llama outsourcing. ¿Qué está outsourcing? O sea, tú, que no quiere que tú grabes, ¿no? O sea, lo outsourcea para que tú pierdas poder y se quede con la compañía. Se quede con el nombre de Floppy Punk. Se me hace que yo que tú lo registro, así rapidito, rapidito me lo registras. O sea, lo que en algunos lugares conoce como el rapidín, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, aquí en Montreal lo conocemos como el rapidín. Pero ahí en México no sé. A veces, en algunos círculos. Frase típica de Montreal. Así, vienes a Montreal, te comes un putín y lo primero que te dicen que hagas, échate un rapidín. Lo primero que te dicen que hagas. O sea, no pierden el tiempo aquí en Montreal. Es clásica ciudad así, urbana, ¿no? Clásico. Ahí está Diego. ¿Sabes qué dijo Diego? Dijo dos minutos y pasaron tres minutos. Dos minutos treinta segundos tengo yo en el reloj. Sí, pero tardé un poquito en hacer la plática. Ah, pues sí. Menos de tres minutos. O sea, yo creo que sí cuenta como dos minutos porque todavía no eran tres minutos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Aunque siento que te estás poniendo muy específico, así como policía de la Gestapo. Lo voy a permitir. Lo voy a permitir. Porque Diego, ya hay que ponerle límites, ¿no? Hay que tener las ideas claras y positivas. Es lo importante. Verga, si estás a la Pyramid Lab, voy a tener que cambiar a la tablet y no voy a poder grabar las pendejadas. ¿Sabes por qué? Y también veinte minutos yo tengo que ir. Veinte minutos yo tengo que ir. Veinte minutos. Ya no voy a dar. O sea, ya perdimos veinte minutos del podcast que estaba así súper bueno. Estaba, la verdad, había estado bueno. Esa parte chistosa, estaba muy buena. Sí, la verdad que sí. O sea, los... Estaba bien, estaba bueno. Yo digo que Diego nada más grave otra vez su... Que Diego grave nada más su... Que lo incluya. Que lo incluya. O sea, que lo ponga así en postproducción. En post. Ajá. O sea, lo que... O sea, vamos siempre a tener atención para usarlo con el slang. El slang que dominamos nosotros que estamos en el medio. En el post. La post. En el post. La jerga. La jerga. El mar o la mar. O sea, las palabras como son, ¿no? Así es. O sea, no nos queremos dar aire de cualquier cosa, pero digo, tenemos un podcast que está en su segundo episodio. O sea, no nos quiero grabar en dos meses, pero digo, sabemos qué pedo. Pero te voy a decir que la verdad, ustedes dos, así yo los admiro. Admiración es una palabra que no uso a menudo. Sabes que yo admiración no lo usaría para Diego, pero ok. Ok. Sabes que te voy a dar la palabra y voy a quitar admiración de... Espera, me acordé de algo muy gracioso. Pero no, voy a darte la palabra y voy a quitar admiración de Diego. Y le voy a dar respeto. Respeto. Entendimiento. Comprensión. Comprensión. Elogio. Elogio. No, elogio. Ya te pasaste. Perdón. Es que la verdad me dejé llevar. O sea, estaba así con la... Con el corazón en las manos, como dicen aquí en Montreal. Y pues no, o sea, tuve que dejarlo salir. Y mira, llevamos otros dos minutos hablando y Diego ni se presenta. O sea, yo creo que tenías razón cuando dijiste que admiración no es algo que se relacione. Diego y admiración, ya sabes, signo de igual, diagonal. Yo lo que creo es que vamos a pasar este archivo a Diego como una carta de despedida. ¿Carte? O sea, ¿se va? O sea, sí, ya estuvo. O sea, gracias, gracias Diego, gracias por todo. Gracias. A ver acá. Ahí era cucaracha. Clásico. Clásico. Qué asco. Eso es un buen... Hubiera estado bueno que fuera videopodcast. Sí. Sí. Porque pasó una cucaracha caminando en la pared, muy cerca de mí. ¿De verdad? Sí, neta. Me paré a matarla ahorita. No, pues, ¿sabes qué? Nuestro demográfico. Ya perdió, ya perdimos así. Sí, vamos a cortar esto. ¿Qué pedo con el chingado, Diego? Como vicio. No sé, no sé, no vivo con él. O sea, ¿qué pedo? ¿Y quién está grabando? ¿Tú estás grabando? Yo estoy grabando, por favor. O sea, ¿quién crees que soy? ¿Diego? No, pues, no. No, porque ya... Ya establecimos que hay admiración por un lado y no admiración por otro lado. No, y además si fueras Diego, tú estarías ahorita vivo solo. Yo vivo solo. Ya sabes, porque puta, no se calla con eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Puta, salió a la calle. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network. Producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.